todavía vale 500 dólares el centavo de lincoln 1995 letra d de denver hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins bienvenidos a otro vídeo de información numismática si es primera vez que miras mis vídeos te invito a que te suscribas y seas parte de esta familia numismática donde ya somos más de 186 mil suscriptores coleccionistas de todo el mundo lo que estamos observando son tres centavos de lincoln 2 de 1995 con la letra d y uno de 1994 o el que se encuentra arriba lo que vamos a buscarle a este centavo para que alcance un valor hasta de 500 dólares es en la letra d de la casa de moneda de denver vas a tomar una lupa y observar tu centavo y vamos a observar en la letra d si el centavo se observa con una de marcada doble alcanza un valor muy bueno que vamos a mirar a continuación también vas a observar donde tiene la leyenda en dios confiamos o in god we trust y vas a observarlo muy bien con una lupa vamos a ver si puedo enfocarlo por aquí para que observen las letras en dios confiamos pues con una lupa revisa tu centavo de 1995 con la letra d si lo encuentra circulado puede tener un valor de 125 dólares casi sin circular 200 dólares sin circular alcanza un valor de 500 dólares quieres ver bien claro el error te lo muestro a continuación muy bien compañeros pues le vamos a observar como les dije al principio en la letra d observa esta fotografía si muestra una d como partida o donde marca la flecha entonces es una d sobre otra d y es lo primero que vas a observarle después te vas a la leyenda donde dice en dios confiamos la letra i y la n se tienen que observar marcadas dobles o más gorditas el error lo vas a ver más claro cuando vayas donde dice god o in god we trust y ahí podemos observar la letra d marcada doble observa bien con la lupa después te vas a ir donde dice we la letra w como puedes mirar se observa marcada bien doble esta es lo que vas a observar muy bien y ya donde dice tross pues también la letra u la s la t se observa marcada doble el valor ya se los dije puede alcanzar hasta 500 dólares sin circular sin embargo circulada anda en 125 dólares una información muy interesante para los que son nuevos ya que tenemos nuevos coleccionistas que no conocen de esta información numismática gracias amigos si te gustó esta información comenta me regálame un me gusta para seguir informando de que monedas con error buscar y de que monedas debemos de observar con una lupa gracias nos vemos hasta la próxima saludos amigos